medidas o procedimientos de bioseguridad frente a lo que es la pandemia, ¿verdad? Que es el tema que nos ocupa hoy por hoy a nivel mundial, no nada más aquí. ¿Qué nos interesa saber? Yo por ahí les puse, estarán viendo ahí ahorita lo que es el contenido. Vamos a hablar sobre conceptos generales del virus, cómo se comporta, conceptos generales de la enfermedad, cómo se comporta, unos poquitos de antecedentes. Y después vamos a hablar ya sobre controles, sobre las medidas de control que estaríamos recomendando de acuerdo a los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. Ok. Entonces, pues vamos a empezar por dar unas pequeñas definiciones que son temas que, o son términos que vamos a estar escuchando mucho, ¿verdad? Porque ya los estamos escuchando mucho desde hace tiempo, sobre el comportamiento, sobre las medidas que tenemos que seguir. Ok. Lo primero que tenemos aquí como definición general, pues es el aislamiento. ¿Qué es el aislamiento? Escuchamos mucho que cuando las personas tienen algún síntoma o se trata de alguna persona sospechosa, pues se tienen que aislar, ¿verdad? Entonces, aislamiento se refiere a la separación de una persona de un grupo de personas en un momento que pudieran ser sospechosos o pudieran estar infectados. Se tienen que aislar del resto de la población. Aquí en esta situación lo que se persigue, pues básicamente es reducir la posibilidad de contagio, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo desde temprana edad hemos oído hablar de infecciones por bacterias y hemos oído hablar de infecciones por virus. Y habrán escuchado por ahí que, pues no tenemos hasta la fecha ni un solo medicamento que pueda actuar contra los virus. Es decir, una vez que se desata un brote epidémico por un virus, pues lo que hay que hacer es aislar a la gente nada más. Y en un momento dado, esperar que quienes contraigan la enfermedad, pues respondan adecuadamente. ¿Sí? Porque lo único que puede ser capaz de destruir un virus dentro de un organismo es el propio organismo. ¿Sí? Es nuestro aparato inmunológico, nuestros mecanismos de defensa. Entonces, cuando hablamos de aislamiento es de evitar que una persona sospechosa pueda estar, pueda poner en riesgo a las demás gentes. ¿Sí? Y cuando hablamos de aislamiento por contacto, pues se refiere a las medidas que vamos a tomar para evitar el contacto de personas que pudieran estar contagiadas, ¿verdad? De un individuo u otro individuo. Ahorita, nuestra principal herramienta, pues es el famoso quédate en casa. ¿Verdad? Aquí el asunto es que, pues se puede quedar en casa el 90% de la población, pero si el 10% no lo hace y se contagian, pues el riesgo de brotes va a seguir presente siempre. Entonces, la siguiente medida que tendríamos que tomar como aislamiento por contacto sería el equipo de protección personal que utilizamos. Es decir, si yo utilizo cubrebocas, por decirlo así, utilizo careta facial, pues lo que estoy haciendo es evitar el contacto con el medio que transmite el virus. Y en este caso, el medio que transmite el virus es la saliva de las personas, ¿sí? Y es lo que tenemos que, este, buscar evitar, ¿sí? Ya sea de manera directa o ya sea de manera indirecta. Cuando nosotros hablamos de un contacto directo es cuando podemos tener contacto con una persona que está contagiada y que, por ejemplo, estornuda o habla enfrente de nosotros y esas gotitas de saliva tienen contacto con nuestras mucosas. Esto es muy importante mencionarlo porque también existe un cierto temor, un cierto nivel de pánico, donde la gente piensa que si toca algo, este, se puede infectar. No lo va, no va a suceder, salvo que tenga contacto con sus mucosas. Entonces, es decir, yo toco una superficie, si esa superficie está contaminada, pues quizá tengo virus en mis manos, pero esos virus solamente van a entrar a mi organismo si yo toco mi boca, si toco mis ojos o si toco mi nariz. De otra manera, es literalmente imposible que eso suceda. Eso sería un contacto indirecto, ¿verdad? A través de superficies. Entonces, buscamos, pues, aislar eso. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Uno, lo podemos hacer manteniendonos en áreas seguras. Dos, lo podemos hacer utilizando equipo de protección personal. Y tres, lo podemos hacer manteniendo un buen nivel de asepsia, que sería el siguiente término que vemos aquí en la definición. Es la ausencia de microorganismos que puedan ocasionar enfermedad, ¿verdad? Y este concepto incluye, pues, lo que es la limpieza, lo que es el aseo con elementos que puedan destruir microorganismos, que en este caso pueden ser desde jabón hasta soluciones antisépticas, o sea, soluciones de hipoclorito de sodio, por ejemplo. Y el siguiente término, pues, es la bioseguridad, que es el tema del cual estamos hablando el día de hoy, precisamente, que es un conjunto de medidas preventivas que van encaminadas a eliminar o minimizar el riesgo de contraer la enfermedad, ¿verdad? Y el resultado de contagiarse. Lástima, pues, que no es un formato en el que podamos interactuar mucho entre preguntas y respuestas. Pero sí, ahorita vamos a dar un espacio para dudas a la mitad de la plática y luego otro espacio al final de la plática. Bueno, quiero, voy a ir saliendo un poquito de las láminas para ir explicando más o menos las preguntas que más frecuentemente surgen, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso que hablábamos de medidas para reducir el riesgo biológico, muchas veces la gente piensa que el virus es un organismo vivo, que es un medio biológico. En realidad se considera medio biológico porque es una proteína, pero no es un organismo vivo. Entonces, quiero hacer la aclaración para que si gustan tomar nota y después tener una pregunta, quiero hacer una aclaración. Bueno, los virus son cadenas de proteínas, no son organismos vivos, ¿sí? Y tienen una serie de ventajas para ellos y una serie de ventajas para nosotros, perdón, que voy a tratar de explicar así muy brevemente. La ventaja de los virus es que son autolimitantes siempre. Un virus se empieza a reproducir cuando está en el medio adecuado, es decir, dentro de un organismo. Fuera de un organismo el virus no sobrevive. Sobrevive muy poco tiempo, ¿sí? Y es muy fácil de destruir. Entonces, cuando nosotros hablamos del SARS-CoV-2, que es este coronavirus, pues lo que lo hace tan importante, lo que hace que haya generado esta pandemia, es que tiene una gran capacidad para sobrevivir en un medio ambiente muy superior a la de otros coronavirus, pero sigue siendo lábil, es fácil de destruir. Por eso se dice que con una buena higiene de los lugares de trabajo, con un buen aseo de las manos, podemos nosotros mantener un nivel de seguridad, ¿verdad? Y una vez que el virus está dentro del organismo, pues sí, ahí sí es literalmente indestructible. Y entonces, cuando nosotros tenemos que actuar con nuestro aparato inmunológico para defendernos. Ahorita voy a ir explicando cómo es todo eso, ¿sí? El otro término que yo veo que la gente confunde mucho, pues es lo que estamos viendo aquí en la pantalla, que es el COVID-19. En realidad, COVID-19, pues es la enfermedad, ¿verdad? Es la enfermedad que produce el virus SARS-CoV-2, que es el que actualmente está vigente y ocasionando esta pandemia. Y COVID-19, pues es la enfermedad que se da en el ser humano, ¿ok? Ok. Luego, pues viene otro término que es desinfección, que es cuando nosotros hablamos de la destrucción de los microorganismos en alguna superficie a través de un medio o por medio de un elemento antiséptico. En este caso puede ser agua con jabón, puede ser agua con cloro, puede ser agua con un pH elevado, puede ser de los elementos más sencillos, hasta los más complejos que quieran. Pero estaríamos hablando de limpieza, ¿verdad? De lo que es esta parte de superficies a través de medios químicos. ¿Y qué es un desinfectante? Pues un desinfectante es un elemento, un germicida, que va a producir una enfermedad, una alteración a la salud. Y la idea de estos germicidas, pues es destruir esos microorganismos que afectan la salud. Entonces, estos desinfectantes, como les decía, pueden ser desde jabón normal, agua, jabón normal. Todos tienen una cierta capacidad germicida, algunos más, otros menos. Pero en este caso, cuando hablamos de virus, pues la idea es no tanto destruirlos con un germicida, sino cuando hablamos de soluciones cloradas, sino de mantener un ambiente que sea hostil para el microorganismo. Entonces, para eso utilizamos los desinfectantes. El SARS-CoV-2, ¿qué es? Pues es el virus. Es el famoso coronavirus que está produciendo el COVID-19, ¿verdad? Se llama SARS-CoV-2. SARS viene de síndrome de afección respiratoria aguda. Eso quiere decir, ¿por qué es el SARS-CoV-2? Porque ya tuvimos una pandemia por coronavirus hace algunos años, que es el SARS-CoV, fue el primero. Este es también un coronavirus que va a estar produciendo un síndrome respiratorio, ¿verdad? ¿Qué es un coronavirus? Pues es un virus que pertenece a una familia que ya como seres humanos la tenemos muy identificada desde hace muchos años, ¿verdad? Ahorita vamos a ir viendo más o menos eso. Ahorita vamos a empezar con lo que son los aspectos generales de la enfermedad, de lo que es el famoso COVID-19, ¿verdad? Que es cómo se va a conocer la enfermedad. No sé por qué ha aparecido aquí un círculo. No lo puedo borrar, pero no está indicando nada, ¿no? ¿Qué es el COVID-19? Pues es una enfermedad producida en este caso por el famoso SARS-CoV-2, que es un coronavirus. Y como ustedes lo pueden ver ahí en la presentación, puede ser una infección que puede incluso pasar desapercibida para mucha gente. Puede pasar desapercibida, puede manifestarse como un simple resfriado común, o puede llegar a producir un síndrome respiratorio grave. Hoy en día, de hecho, por la mañana platicábamos con un grupo de gente sobre esto y hemos estado viendo que existen incluso niveles de pánico porque estamos, están viendo o han estado viendo la mortalidad, o sea, el número de gentes que han estado muriendo en el mundo y específicamente en nuestro país por esta enfermedad. Sin embargo, debo decirlo desde ahorita que es una enfermedad con una letalidad relativamente baja. Lo que pasa es que estamos, pues toda la información está centrada en la pandemia y está centrada en la letalidad. Pero si sacamos cuentas, el número de infectados contra el número de fallecidos, pues la letalidad es relativamente baja. Incluso es un poquito más baja que las otras epidemias de SARS que hemos tenido en los últimos años. ¿Ok? Entonces, este virus, pues ustedes están viendo ahí la forma que tiene, por eso se llama coronavirus, porque tiene un aspecto parecido al de una corona o un halo, ¿verdad? Coronal. Esa es la única razón por la que se llama coronavirus, ¿sí? Y como les decía, existe, está identificado como tal desde hace muchísimos años, desde hace décadas. Esto es lo que genera a veces información falsa, ¿verdad? Mucha gente, yo he visto por ahí información donde dicen, no, pues este virus lo hicieron en un laboratorio, lo están haciendo con el propósito de destruir gente. Los virus no se hacen en el laboratorio. Los virus son cadenas de proteínas que evolucionan constantemente. Una de las características, no sé si por ahí lo quieran anotar, si lo hayan escuchado antes, si no lo han escuchado pueden preguntar, ahorita en la sección de preguntas, este es un virus RNA que se llama, se llama virus RNA. El RNA es una cadena de aminoácidos, es una proteína que le permite al virus tener unas características específicas. Y una de las características de los virus RNA es que cuando se empiezan a reproducir dentro del organismo, cometen errores, cometen errores y así es como evolucionan o así es como se modifican, ¿sí? Y bueno, sí puede estar presente en animales, es posible que sí el reservorio haya sido un murciélago, como se menciona por ahí en algunos textos o en algunas literaturas. Pero sí una de las características es que la mayoría de los virus viven o utilizan como reservorio a algunos animales, ¿verdad? ¿Qué quiere decir reservorio? Quiere decir un reservorio es un organismo vivo que puede tener un microorganismo o albergar a un microorganismo, permitir que se reproduzca dentro, pero no verse afectada a su salud. Entonces, así es como funciona como reservorio. De hecho, algunos seres humanos podemos funcionar como reservorios. Esas personas que usan con COVID-19 y que son asintomáticos, perdón, pues están funcionando como reservorios, ¿sí? Son asintomáticos, pero pueden contagiar a otras personas. ¿Y qué es lo que ocasiona? Pues este coronavirus, pues estos coronavirus generalmente ocasionan afectaciones a nivel respiratorio. Ya ustedes, como les mencionaba ahorita, podemos haber tenido otras pandemias. No sé si algunos de ustedes se acordarán que por allá en el 2002 hubo una, la famosa pandemia del SARS, que fue la primera, que fue producida por el SARS-CoV-1. Se inició también en China y hubo poco más de 8 mil casos en 37 países. Se considera pandemia porque traspasa las fronteras de un país y porque puede llegar a presentarse en varios países. Sin embargo, pues pueden ver que el número de casos no fue muy importante porque no tenía la capacidad de sobrevivir. Sin embargo, presentó una tasa de mortalidad del 10%. Entonces, para una pandemia, una tasa de mortalidad del 10% pues ya es significativa. Si vemos 8 mil casos, quiere decir que hubo aproximadamente 800 muertes, ¿verdad? Después, en el 2012 se presentó otra pandemia que fue la del MERS-CoV, que surgió en Arabia Saudita y se llamó MERS por el síndrome respiratorio que ocasionaba del Medio Oriente, que se creó allá en Arabia Saudita, ¿verdad? En ese caso se pensó que los reservorios eran los camellos y todavía, si ustedes se fijan, hasta 2019 se llegaron, sumaban 2.400 casos y había poco más de 800 muertes por el MERS. Entonces, la tasa de mortalidad es altísima. Comparada con la que estamos teniendo ahorita, pues es muy, muy alta, ¿verdad? Podemos decir que el COVID-19 pues tiene una letalidad más baja, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la propagación de un microorganismo, es la facilidad que este tiene para transmitirse de un ser vivo, otro ser vivo, en este caso de un ser humano, otro ser humano. Nosotros sabemos que el principal mecanismo de transmisión es de persona a persona, ¿sí? Y es a través de la saliva, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un virus como este, que tiene una capacidad de supervivencia fuera del organismo, pues es entonces que se facilita la reproducción, porque se puede presentar un contagio indirecto, ¿sí? A través de lo que conocemos como fomites o estructuras inanimadas que pueden sostener al virus por un determinado tiempo. Es decir, si yo tengo el virus y estornudo en una superficie de cristal o en una superficie fina de acero inoxidable o en una superficie de plástico y está en un ambiente propicio, digamos, 24 grados, un nivel de humedad adecuado, pues ahí puede sobrevivir hasta 72 horas el virus. Puede no parecer, puede parecer que no son muchas, ¿verdad? Pero 72 horas, pues ¿cuántas gentes pueden llegar a tocar esa superficie en 72 horas? ¿Cuántas gentes pueden llegar a llevarse las manos a la boca, a la nariz o a los ojos? Y entonces ahí es donde esto se convierte en una pandemia. Y se convierte en una pandemia de muy fácil transmisión. Entonces, si nosotros sabemos que el principal mecanismo de transmisión son los gotos de saliva y puede ser de forma directa o indirecta, ¿cuál sería la mecánica? Pues la mecánica es evitar el contacto con los gotos de saliva. Si nosotros hubiéramos utilizado los cubrebocas desde el primer caso que surgió aquí en Sonora, créanme que no tendríamos otro. Lamentablemente, pues todavía vemos, hasta el momento yo veo en la calle gente sin cubrebocas. Entonces, llega la gente a la clínica y se ponen el cubrebocas porque ahí en la puerta hay un letrero que dice que está estrictamente prohibida la entrada sin cubrebocas, pero se sientan enfrente del médico y lo primero que hacen es quitarse el cubrebocas. Entonces, no tenemos una cultura de prevención en ese sentido y es muy importante que lo vayamos tomando muy en serio porque muy seguramente esto va a durar varios meses más todavía. Entonces, tenemos que aprender a vivir con estas medidas de bioseguridad para evitar el contagio masivo. Si vamos a ser prácticos, va a llegar el momento en que todos tarde que temprano vamos a contagiarnos. Como sucede con los resfriados comunes que todo el mundo hemos padecido. Esos resfriados también son resfriados. Producidos por coronavirus. Muchos de ustedes sabrán o se habrán dado cuenta que o habrán padecido o resfriados en donde nunca han tomado ningún medicamento y de todas maneras se han aliviado. Esto concuerda con lo que les decía hace rato, que los virus son autolimitantes. O sea, solo se terminan por dejar de reproducir y solo terminan por dejar de afectar la salud. La otra ventaja que tienen los virus para los seres humanos es que como son RNA o DNA, que son cadenas de proteínas que nosotros también tenemos, pues somos capaces de identificarlas y generar mecanismos de defensa. O sea, lo que conocemos como anticuerpos. Entonces, esto es la parte, vamos a decir, amable de esta situación. Entonces, cuando nosotros hablamos de contactos indirectos, como dice aquí en esta lámina, pues sí podemos contraerlos si tocamos superficies que están contaminadas. Si esto es una pregunta que voy a hacer, sé que no me la van a poder contestar, pero se la pueden ustedes responder ustedes mismos. Y la pregunta es, ¿se imaginan ustedes cuántas superficies contaminadas hay hoy por hoy en nuestra sociedad? Los billetes, los teclados de los cajeros, las manivelas de las puertas, los productos que tomamos en el supermercado, cuando colocamos la mercancía sobre la caja del supermercado, si vamos nosotros a cualquier lugar y tocamos una puerta, o abrimos la manivela del carro, etcétera, etcétera, pueden estar contaminadas. Y en nuestras manos se pueden contaminar con esos virus, con las herramientas, etcétera, etcétera. Ahí es donde entra la importancia de la medida de lavarnos las manos de manera exhaustiva, pues el mayor número de veces de forma diaria. Si antes nos lavábamos las manos 6 o 10 veces en el día, pues hoy no lo tenemos que lavar más 20, 25 veces en el día, porque estamos tocando infinidad de cosas. Y aquí el asunto es que yo puedo tocar algo en la calle y en lo que llego a mi casa toco varias cosas antes de llegar a lavarme las manos y ahí es donde viene el contagio. Por eso también es la importancia de traer en el carro o traer en la bolsa o en el bolso a las mujeres, pues una botellita con un gel sanitizante para usarlo el mayor número de veces posible. Entonces, estas son las cosas que tenemos que tomar en cuenta y los aspectos que tenemos que tener presentes en todo momento para evitar el posible contagio y la posible propagación. ¿Cuáles son los síntomas o los signos que presenta el COVID? Yo creo que ya todos los han escuchado, ¿verdad? Ya todos los hemos visto, leído, escuchado hasta el cansancio. Aquí aparecen dolor de cabeza, cefalea es dolor de cabeza para los que no están privilegiados con el término, fiebre, tos, dolor faringio, secreción nasal, dificultad respiratoria y en algunos casos reportan también pérdida del sentido del olfato. Aquí me voy a soltar un poquito, pero voy a abordar el tema aquí. ¿Puedo yo tener estos síntomas hoy en día y forzosamente tengo que pensar que es COVID-19? No necesariamente. De hecho, la recomendación es, si nosotros no hemos tenido contacto con personas con COVID-19 y presentamos alguno de estos síntomas, lo más seguro es que sea solamente un síntoma o sea solamente un resfriado aislado. Un porcentaje importante de las gentes sufrimos dolores de cabeza con cierta frecuencia. Un porcentaje importante de las personas sufren tos matutina o las mañanas, sobre todo la gente que fuma o la gente que sufre de alergias. Un porcentaje importante en nuestro estado, sobre todo, sufre rinitis de tipo alérgico, que significa flujo nasal de predominio matutino o más si salen al campo, etcétera, etcétera. Y lo han tenido toda la vida y nunca le habían dado importancia. El asunto es que si lo sufren en uno de estos días, inmediatamente piensan que tienen COVID-19, ¿no? Y eso ha generado una especie de psicosis muy importante que nos lleva a generar pánico. Y les tengo que recordar que el pánico es uno de los principales inmunosupresores. O sea, ocasiona reducción importante en los mecanismos de defensa. Si yo amanezco con tos esta mañana y para una hora después de haberme levantado se me quita, entonces tengo que preocuparme, ¿sí? Si amanezco con dolor de cabeza y me tomo un analgésico y se me quita, no tengo de qué mortificarme. Entonces es importante, pues, que tengamos presente esto para no caer en situaciones de pánico, ¿verdad? Y no generar pánico, sobre todo con los familiares. Bien. ¿Cuáles son las medidas estándares de seguridad o de bioseguridad? Pues, lo primero que nada, nosotros vamos a hablar del desarrollo de controles. En el caso de ustedes que tienen que manejar construcciones o manejar empresas que trabajan en la construcción o que prestan servicios a otras empresas grandes y tienen gente a su cargo, pues, es muy importante conocer los controles que podemos llevar a cabo para evitar los contagios y sobre todo evitar, pues, las incapacidades y sobre todo evitar la enfermedad, ¿verdad? Entonces tenemos lo que son los controles de ingeniería y los controles administrativos. Los controles de ingeniería son lo que se refiere a lo que es instalar filtros de control de acceso en las instalaciones, ya sea en las empresas o en los inmuebles. Mejorar la eficiencia de los programas de limpieza dentro de nuestras plantas o dentro de nuestros inmuebles. Instalar barreras para evitar el contacto de personas en donde aplique, ¿sí? Por ejemplo, pues, ustedes podrán darse cuenta que ya en la mayoría de los supermercados tienen pantallas en las cajas para que la gente no esté en contacto con la cajera directamente. En algunas plantas se han puesto mamparas de acrílico en las mesas de los comedores para que puedan sentarse dos o hasta cuatro gentes en una mesa sin tener contacto directo o tener riesgo de contacto con la saliva, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere o a qué me refiero o a qué se refiere el protocolo? Porque yo no lo diseñé y ya es un protocolo que está establecido por la Organización Mundial de la Salud y cada país ha ido ajustándolo a sus necesidades, ¿sí? ¿A qué se refieren los filtros de acceso? Pues, primero que nada, debemos de tener un control estricto sobre quiénes entran y quiénes salen a nuestras instalaciones, a nuestras plantas, ¿verdad? Y dentro de los que entran y que salen, más bien dentro de los que entran, pues poder detectar a los que pudieran ser sospechosos de una infección. Bueno, aquí uno de los principales signos que se buscan, pues es la temperatura, ¿sí? Ustedes habrán oído hablar de los términos signos y síntomas. ¿Cuál es la diferencia entre un signo y un síntoma? Un signo es algo que se puede cuantificar, que se puede medir, que se puede palpar. Y un síntoma, pues es algo intangible. Ejemplo, la temperatura, pues es un signo, ¿sí? Yo lo puedo medir. La tos es un signo. El dolor de la cabeza es un síntoma. ¿Alguien me puede decir, me duele la cabeza? Pues sí, yo le tengo que creer, porque yo no lo puedo ver, no puedo saber si en realidad le duele o no le duele. Eso sería un síntoma, ¿sí? Entonces, lo que sí podemos medir, pues es la temperatura. Y es lo que se está haciendo en la mayoría de los lugares. Medir la temperatura corporal. Y tenemos que asegurarnos, pues, que la gente no tenga arriba de 37.5 grados centígrados de temperatura. En estos casos, generalmente, si nosotros afectamos a alguien con más de 37.5 grados de temperatura, pues se tendrá que regresar a su casa, se tendrá que confinar y se tendrá que canalizar para este tratamiento médico. En la medida de lo posible, también, otro control de ingeniería, pues es colocar tapetes desinfectantes en el acceso de nuestras instalaciones, ¿verdad? Con una solución de hipoclorito de sodio de al menos 0.5%. Es muy importante controlar la dilución de este tipo de soluciones porque ya hemos tenido casos de gente que empieza a presentar tos intensa que se genera por los vapores de las soluciones antisépticas. Entonces, esto es un factor que tenemos que vigilar, que tenemos que cuidar para no generar nosotros signos y síntomas adicionales, ¿verdad? Pues es también importante tener en las medidas, perdón, en las salidas y entradas de nuestras instalaciones o nuestras plantas, tener bien delimitada y, si es posible, marcada en el suelo las distancias que se deben de mantener, ¿verdad? Lo otro, les decía, pues es muy importante hacer más eficiente el programa de limpieza en nuestra planta y establecer un programa de limpieza permanente, ¿verdad? En las áreas de trabajo y, pues, procurar utilizar productos de limpieza que nos garanticen que puede prevenir la propagación del virus, ¿verdad? Y evitar o promover evitar que las gentes compartan herramientas dentro de nuestras instalaciones o que compartan objetos personales. Sí, son medidas preventivas que nosotros debemos de instalar en nuestras empresas. Bien, esos serían los controles de ingeniería. Bueno, a continuación seguirían los controles administrativos, pero me gustaría aquí hacer una pausa y ver si tienen alguna duda. Créanme que es un poquito difícil para mí y hasta tenso estar hable y hable y no poderlos ver, ¿verdad? Sí, sí, tengo una duda, doctor. Dígame, con todo gusto. Bueno, resulta que, mucho gusto, Javier Siqueiros, resulta que yo estuve viendo por ahí en internet recientemente salió un comunicado por WhatsApp de que era mentira que un paciente asintomático podría contagiar. O sea, ¿es cierto eso, doctor, que es un nuevo descubrimiento de eso? No. Este, un paciente asintomático lo único que no tiene es síntomas, pero sí tiene la infección. Aquí el asunto es que nosotros no sabemos quiénes son los pacientes asintomáticos. Ese es el riesgo. Es decir, yo puedo no tener ninguna manifestación y puedo estar infectado, pero ¿cómo lo sé? La única manera de saberlo es a través de una prueba. Pero sí, si yo tengo el virus y si mi organismo respondió adecuadamente, vamos a decirlo así, existen dos etapas de respuesta. Una es cuando mi organismo identifica el virus y empieza a generar mecanismos de defensa. Y otra etapa es cuando mis mecanismos de defensa ya tienen el virus controlado y ya no es capaz de reproducirse. Ahí sí, ahí sí soy yo un paciente asintomático y ya no infecto, ya soy un paciente seguro. Sí, pero en las primeras etapas sí soy susceptible de contagiar gente. Claro que lo soy porque tengo el virus. En este caso, el nocivo o el que produce la enfermedad no es el paciente, es el virus. Y si yo lo tengo y lo puedo transmitir, por supuesto que puedo contagiar. Muchas gracias. No se tiene que arreglar la duda. Sí, doctor. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Don Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. En las medidas de ingeniería, algunas obras han implementado arcos sanitizantes. ¿Qué nos puede opinar de eso? Bueno, este, aquí sí, si yo me apego al protocolo de la Secretaría de Salud, incluso de la OMS, no lo recomiendan. No lo recomiendan por una serie de razones. La primera es, puedo yo ser alérgico a la solución sanitizante que utilizan en los arcos. Y puede generarme problemas. La segunda es porque, si mis ropas están contaminadas, vamos a suponer que antes de entrar al arco, el que iba atrás de mí, me estornudó la espalda y me mojó la espalda. Yo no lo sentí, pero lo hizo. Y si la solución no es la correcta, lo que va a hacer es diseminarse, perdón, con las gotitas que están flotando en el aire. Esa es la justificación que da la OMS y que da la Secretaría de Salud en México. El protocolo de la Secretaría de Salud no lo recomienda. Eso es lo que puedo comentar. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes. Jesús Urchurto, de sus órdenes. Gracias. Sí, doctor. ¿Algún listado o checklist con las medidas de control, podríamos decir, en las entradas a las áreas de trabajo? Regularmente, está implementando, por ejemplo, me refiero específicamente, un listado de las personas que ingresan al área de trabajo. Es lógico, se checa la temperatura de cada una de esas personas y se registra la temperatura, aunque esté normal, ¿sí? Y se le hace la pregunta de qué es y ha presentado síntomas parecidos a algún tipo de síntoma parecido al coronavirus. Y lo lógico, pues hay placas o pequeños cuadros de vinil con texto, pues con dichos síntomas, entre otras cosas, ¿no? Ajá. Y aparte, pues el gel sanitizante, etcétera, el lavado del calzado ahí con la charola. ¿Habría otras medidas que usted considere necesarias que se implementen, aparte de esas que he mencionado? Algo corto, unas 10 o 5, que no se deben de exentuar en el acceso, sobre todo al área de trabajo. Sí, miren, el Seguro Social emitió ya un listado muy completo y muy sencillo de seguir, donde vienen todas las medidas en ese sentido. Si gustan, yo se las puedo compartir después de la sesión, se las puedo compartir a Betina y Betina se las puede compartir a ustedes, me supongo, ¿no? Muy bien, excelente. No más sería la única pregunta. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Doctor, tengo una pregunta. Dígame. Héctor Valdés, gracias. Gracias. El uso del tapabocas, he estado escuchando que incluso es dañino para la propia persona porque está respirando su propia saliva, se humedece, todo eso. En el caso específico de las obras, traer al trabajador con el tapabocas y el calor que hace, la actividad que desarrolla, me parece incluso que escuché que el tapabocas podía causarle problemas de mareo y de todo eso en un uso de mucho tiempo. Pues, ¿eso es cierto? ¿Realmente es bueno? ¿No es bueno? ¿Cómo es que se pudiera manejar eso? Sí, miren, es curioso cómo se genera información de todo tipo en las redes, ¿verdad? Mira, miren, yo creo que sí han escuchado ustedes, hoy por hoy, el tapabocas más nombrado es el famoso N95. ¿Sí? ¿Qué quiere decir un cubrebocas N95? Porque tiene la capacidad de filtrar el 95% de las micropartículas y no el 100. ¿Por qué no un 100%? Si sería más seguro, entonces sí pasaría lo que menciona, de que el cubrebocas no me dejaría a mí respirar. Tiene que dejar pasar los gases, en este caso el oxígeno, que es para nosotros elemental. Solamente que alguien traiga un tapabocas que no deje pasar el aire, que no deje pasar el oxígeno, pues sí estaría presentando mareos por falta de oxígeno, o por decir así una semi-intoxicación con dióxido de carbono. Realmente lo veo muy difícil. Para que eso suceda, tiene que ser un cubrebocas tapado, que no tenga ninguna filtración de aire y que en un momento dado estemos en un lugar donde la concentración de oxígeno sea baja, por ejemplo, por mencionarlo así en un espacio confinado. Cabe destacar, y tengo que hacer nuevamente la aclaración, el cubrebocas es un equipo de protección personal para protegernos de las gotas de saliva de algún sospechoso. Pero más es para que mis gotas de saliva, si yo soy sospechoso, no vayan a contagiar a la demás gente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo estoy solo en un lugar como estoy ahorita, pues no necesito cubrebocas. Si estoy hablando de un albañil que está trabajando en un espacio cerrado, confinado, está él solo, sí puede tener mareos porque no hay una adecuada portación de oxígeno. Y tiene toda la libertad de quitárselos, si no hay más gente alrededor de él. Es muy importante entender cómo funcionan las cosas para saber cómo usarlas. No tenemos que traer cubrebocas las 24 horas del día. La idea es evitar el contacto con saliva. Si yo estoy trabajando en un sitio donde no existe el riesgo de saliva de otra persona, ni lo necesito. Gracias. ¿Para servirle? Doctor, soy José Cano. La temperatura que se mueren los virus, ¿me puede usted informar? Porque vamos a suponer que se me contaminó la ropa y la cuelgo al sol. ¿Qué tanto tiempo necesito tenerla azuleándose? Mira, para que un virus me pueda aguantar a mí 72 horas, tiene que ser en una superficie adecuada, en un lugar refrigerado, etc. Si yo llego a mi casa a las 3 de la tarde y por precaución me quito la ropa y la cuelgo en el tendedero, ¿con media hora que esté en el solazo más que suficiente? Gracias. Para servirle. No tenemos ninguna otra pregunta. Perdón, doctor. Buenas, buenas tardes a todos. En estricto sentido médico y entendiendo la mecánica y la realidad de la industria de la construcción, la sana distancia no existe en los trabajadores. ¿Cómo nos puede pedir el gobierno o cómo podemos implementar mecanismos para que en realidad las parejas, las cuadrillas, que per se no pueden estar a una sana distancia porque requieren colaborar en el proceso constructivo, pues estén verdaderamente protegidos, sobre todo pensando en los climas de nuestros dos estados, que son de temperaturas muy altas, donde es imposible, si de por sí que se pongan casco y chaleco y usen ciertas medidas de seguridad de obra, pues a la hora de llegar a las medidas sanitarias con cubrebocas, caretas, guantes, etc., va a ser casi imposible regresar a la nueva normalidad en la construcción. ¿Cuál es su opinión específicamente sobre eso? Es importante entender que estas no son, por decir así, leyes o reglas que las dicte el gobierno. Son reglas que dictan el sentido común en función de la salud. La idea de estas reglas es evitar el contacto de las micro gotas de saliva. Hacia allá va encaminado todo. Si yo no lo puedo evitar, si literalmente no lo puedo evitar, entonces quiere decir que mi posibilidad de contagio va a ser más alta. No va a haber una penalización, no va a haber una multa, no va a haber una sanción, simplemente va a haber más casos, va a haber más infecciones. Entonces, si quiero yo que se entienda que estas reglas, pues son sugeridas, son sugerencias, ¿verdad? Y sí, probablemente la autoridad pueda tener que tomar o pueda querer tomar medidas disciplinarias si no se cumplen, pero finalmente la principal consecuencia van a ser las enfermedades. Yo voltearía un poquito el comentario. Si literalmente no se pueden aislar las personas en la construcción, va a llegar el momento en que se van a tener que aislar forzososamente porque van a estar enfermos. Y esa va a ser la consecuencia. Yo creo que eso viene saliendo más caro que una multa. Entonces, tenemos que entender que estamos en una situación en la que no podemos poner en una balanza la normalidad a la que estamos acostumbrados contra la situación que estamos viviendo. Simple y sencillamente va a estar desbalanceado eso. Se requiere de un esfuerzo muy importante para todos. Yo sé que trabajar con un cubrebocas debe de ser muy molesto. Nunca, en todos mis años de experiencia que tengo como médico laboral, nunca he escuchado a nadie que diga que el equipo de protección personal es cómodo. Pero si queremos estar protegidos, pues lo tenemos que utilizar. Ese es mi comentario. Eso es lo que puedo decir. Si no se puede guardar la sana distancia con medidas de bioseguridad. ¿Entendemos sana distancia? ¿Metro y medio de distancia entre una persona y otra? Ok. Pero si por cuestiones de trabajo no se puede mantener esa distancia, entonces tenemos que estar protegidos de alguna manera para evitar consecuencias. Porque las va a haber tarde que temprano. Ok. No sé si hacia allá iba encaminada la pregunta. En realidad, este, va encaminada a hacer conciencia como, y no solo como DROS o como ingenieros responsables, administradores o, o, o este, o coordinadores de la obra. El problema es, 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 es cómo lograr cuidar a tu, a tu, a tu gente de campo, ¿no? Que se ven videos por internet, este, maravillosos en China, cada dos minutos se van y se desinfectan, pasan por cabinas, este, comen comida separada, este, se intercambian y se quitan cada vez que se ensucian guantes y, y, este, batas. Pero México, eso, híjole, yo creo que es una, es una utopía, ¿no? Un paradigma que nunca se va a poder, este, romper. En eso estoy totalmente de acuerdo. Eh, este, aquí las, las situaciones, eh, eh, nosotros tenemos que vivir nuestra realidad. Y, sé que no podemos usar, eh, diez, quince cubrebocas en el día, como, como aparecen en los videos de China, ¿verdad? O cambiarnos de guantes cada cinco minutos como lo hacen ellos. De hecho, es muy probable que ni siquiera tengamos guantes. Eh, eh, hay una cosa que se los, se los mencioné, no sé si, si, este, se acuerdan, pero se los mencioné ahorita. Ahora, si vamos a ser prácticos, va a llegar el momento en que todos nos vamos a contagiar algún día. Aquí la cuestión es tratar de evitar que esto suceda mientras tenemos la suficiente información, ya sea como para tener una vacuna o ya sea información inmunológica. Sí. Vamos a decirlo de esta manera. Si yo soy un portador asintomático y puedo contagiar la enfermedad, como me preguntaban hace un momento, puede ser que ese virus que yo estoy transmitiendo ya tenga una cierta alteración. Este informativa y ya no sea tan virulento como era. Sí, porque los virus están reproduciendo todos los días, se los mencioné y se equivocan en la producción y por eso es que mutan. A veces mutan para bien, a veces mutan para mal. Para bien para ellos y para mal para ellos. O para bien para ellos, para nosotros o para mal para nosotros también. Entonces, este coronavirus no es que no haya existido, es un coronavirus que mutó. Y entonces nosotros eso es lo que a lo que le apuesta la epidemiología. La información que ustedes ven que transmite por ahí el doctor Gatell todos los días habla de una curva. Sí. Independientemente de cómo estemos nosotros en la curva ahorita, es cómo se comportan las epidemias normalmente. A veces tardan más, a veces tardan menos, pero normalmente terminan por descender. Y a eso es lo que le llamamos nosotros epidemiológicamente como aprendizaje inmunológico. Va a llegar el momento en que todos lo vamos a parecer y ya va a ser para todos nosotros como un respirador común. Como en toda guerra, pues va a haber caídos. No, no, no lo podemos evitar. Pero sí, este, la idea ahorita, Ernesto, creo que fue el que hizo la pregunta, ¿verdad? La idea ahorita, Ernesto, es que nosotros evitemos mientras la curva está en ascenso. ¿Sí? Y cuando ya la curva se empiece a aplanar, pues ya vamos a poder respirar un poquito más tranquilos. Pero ahorita sí tenemos que ser estrictos. Estamos teniendo una velocidad de contagio promedio más alta que la mayoría de los países. No sé si ustedes chequen la información estadística diario, pero ya tenemos nosotros más pacientes, más infectados que los que tuvo China, que fue donde se inició esta pandemia. Ok. Es decir, coincido con lo que tú dices, sí, pero en donde sí, este, no estoy muy de acuerdo es en que no podemos seguir las reglas por las características del trabajo que tenemos. Al contrario, las tenemos que seguir con más ganas. Posiblemente nuestro trabajo represente más riesgo que otros trabajos, pero no por eso debemos de bajar la guardia. Sí, lo escuché. Sí, lo escuché. Bueno, ¿me escucha? Sí, dígame. ¿Qué podemos hacer para que cuando esa curva vaya hacia abajo, pues no ser de los caídos para protegernos? Sí, una de las cosas que tenemos que conocer es cómo se comporta esto. Desde un principio todos se habrán dado cuenta que se mencionaron dos grupos de gentes. Uno, la gente normal, la gente común y corriente. Y dos, la gente vulnerable. ¿Quiénes son la gente vulnerable? Pues somos los que tenemos más de 60 años. ¿Quiénes son la gente vulnerable? Son los que tienen diabetes, los que tienen hipertensión arterial, los fumadores, los que tienen cáncer o los que están inmunodeprimidos por algún tratamiento específico. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como ser humano para evitar caer, ser uno de los caídos en esa curva? Pues cuidarme. La prevención de todas las medicinas, la mejor medicina es la medicina preventiva. Y la prevención es la mejor herramienta que nosotros podemos utilizar en una situación de estas. ¿Cómo me tengo que cuidar yo? Siguiendo las medidas que mencionamos aquí. El lavado de manos, el uso de cubrebocas, la reducción en el contacto físico con personas, o sea, la sana distancia. Y si soy vulnerable, es decir, si soy hipertenso, pues tengo que cumplir al pie de la letra con mi tratamiento. Si soy diabético, tengo que cumplir al pie de la letra con mi tratamiento. Si soy adulto mayor, pues tengo que evitar el contacto físico de manera más exhaustiva, de manera más estricta que el resto de la gente. Hoy en la mañana en una plática revisábamos los números aquí en México y llevamos noventa y tantos mil casos recuperados. De ciento veintinueve mil casos confirmados llevamos noventa y tres mil recuperados. Es un muy buen nivel. Y no estoy echándole porras a la forma como se maneja, como se está manejando la pandemia. Estoy hablando de que existe una buena capacidad de respuesta en el ser humano para este virus. No más que pues estamos muy concentrados en lo que son los que se mueren, ¿verdad? Pero realmente no son, se va a oír feo, pero no son tantos. Se mueren más gente de otras cosas que de eso. No sé si con eso respondo. Gracias, doctor. Gracias. Para servir. Yo quisiera hacer una observación, doctor. Miren, sabemos que la OMS reconoce la manera de contagio a través del estornudo y de la tos. Y también de la contaminación del suelo, porque los virus van por el suelo. Con toda esta reglamentación que nos está diciendo usted que tiene toda razón, llevando todo el protocolo de salud, podemos salir a salir adelante. Pero sí, ahorita mencionó usted, muy claro, digamos, que dijo que el pánico es una de las formas que está afectando a la humanidad. Y eso lo hace débil y aceptar y son cautivos, digamos, de enfermedades. Yo sugiero que no tengamos miedo, que la gente no tenga miedo. Pero con toda esta información de los medios de comunicación y tantos videos que hay negativos que salen, la gente se asusta y las enfermedades por ahí vienen, por digamos, por el estrés y por el pánico. Y tiene razón usted, lo mencionó usted muy, 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 muy claro, así sumeramente y sí afecta, digamos, está afectando. Barack Obama dio unos consejos a la juventud. Dijo lo primero que decía, no tengan miedo, tengan respeto y respeten a los demás. Y salimos todo adelante, digamos, como Estados Unidos ha salido, ha salido adelante de, de, de guerra, de esclavitud, de hambre y del, 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 del 11 de septiembre. Y siempre hemos salido ahí, nosotros también podemos salir adelante. Tengamos, tengamos conciencia y llevemos todos estos protocolos que nos está, nos está diciendo. Y, y creo yo que todo esto es muy, es muy positivo y, y debemos de tomarlo en cuenta. Sabemos de, la, 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 nosotros los mexicanos como los trabajadores de la construcción como son, que no les gusta usar ni casco, ni lente, ni, ni tapabocas. Pero hay que ser un, hay que, hay que inculcarles, digamos, y educarlos, pero no causarles miedo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí. Me parece muy interesante todo eso que menciona. Aquí nada más lo que nosotros tenemos que, este, pues fomentar en la gente es el, o inculcar en la gente es la realidad. Que la gente no se esté saturando de información falsa o de información, este, errónea, ¿verdad? Eh, esta, esta situación tiene puntos muy claros y, y es muy sencillo. Eh, la prevención también es muy sencilla y es muy económica. Eh, yo creo que podemos salir adelante tranquilamente con los brazos cruzados. No debemos de tener miedo, como usted bien lo dice, pero tampoco debemos de bajar la guardia, ¿verdad? Este, este, eh, es muy importante cuidarnos. Eh, yo puedo, eh, atravesar un río caudaloso, eh, este, con todas las medidas de seguridad y, y pasar de un lado a otro. Pero si bajo la guardia, pues me va a llevar la corriente igual. Entonces, es algo que, que debemos de formar conciencia en los trabajadores. Y creo, y estoy convencido, tengo muchos años en esto, estoy convencido de que la gente, este, si cumple y si entiende. Nada más que entiende lo que comprende. Lo que no lo comprenden, pues es obvio que no lo siguen. Y aquí, el problema que estamos teniendo es la tormenta de información errónea. Sí, así es. Buenas, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. No, no, no sé si el compañero ya terminó con la pregunta. No sé, creo que sí, ¿no? Ok, doctor, una, una, una pregunta, nada más. Joaquín, mejor que es. Eh, ayer estaba, viendo en las noticias, y creo que alrededor andamos aquí en la entidad, como unos 4 mil contagiados, ¿verdad? Entonces, haciendo más o menos unos numeritos por ahí. Si en Hermosillo creo que somos alrededor de 800 mil habitantes. Y en, y en todo el estado, somos alrededor de, unos 800 mil, ¿no? Habitantes. Somos muchos más. Y en, y en, y en, y en todo el estado, sí, más o menos un número, ¿no? Y en todo el estado, pues somos alrededor de unos 2 millones 800 mil habitantes. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando que el punto 14 por ciento de los habitantes es la gente que está contagiada. Y la pregunta hacia ustedes, no cree, digo, yo salgo a la calle, pues por oiga, oiga razones, pues que tengo que trabajar y salgo con todas las medidas pertinentes. Pero si estamos hablando de un punto 14 por ciento de contagiados, la forma que el gobierno o que las, las televisión, televisoras o no sé, transmiten la información, generan un pánico bastante excesivo, lo que realmente es, digo, le tengo respeto a la enfermedad, pero, pero, ¿cómo ves ese número? Punto 14 por ciento de contagiados. Bueno, sí, hay que, hay que tomar en cuenta que no somos de los estados más, con, con, con los niveles de contagio más altos, ¿verdad? También hay que tomar en cuenta que los puntos, la densidad poblacional en el estado no es tan alta tampoco. O sea, tenemos concentrada la mayoría de toda esa gente en cinco o seis ciudades, ¿sí? Entonces, este, realmente sí es bajo, sí podemos decir que es algo bajo. Lo que hace a esto que tenga tanta cobertura es que no se ha detenido. Por eso es que le tenemos, no sé si ustedes recuerden, enfermedades virales que el ser humano a través de la historia ha padecido, pues las gripes, la varicela, el sarampión, la rubiola, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuándo se presentan ese tipo de enfermedades? Pues se presentan en el invierno, entre diciembre y febrero. Es muy raro que haya este tipo de casos en marzo, en abril. Ahorita estamos en junio con temperaturas arriba de 40 grados y seguimos teniendo casos. Eso es lo que le hace llamar la atención. En realidad, sí tienes razón. El nivel de contagio que tenemos es relativamente bajo, pero es relativamente bajo porque tenemos dos meses confinados. Tenemos dos meses en que hemos estado mal o bien, pero hemos estado tomando medidas preventivas. Y eso es lo que ha permitido que tengamos estos niveles de contagio. Si no, no quiero ni imaginarme, estaría contagiado toda la población. No sé si ese era tu cuestionamiento, no sé si ese era tu comentario. Sí, gracias. Ok. ¿Algún otro? Bien, si no tenemos ninguna otra pregunta, vamos a continuar con esta parte de lo que son los controles administrativos. Y al final vamos a hacer otra pequeña pausa para las preguntas, ¿les parece? Continuamos. Entonces, los controles administrativos, pues, son medidas preventivas que tenemos que tomar en cuenta nosotros. Y una de las medidas que menciona el protocolo es precisamente el favorecer la ventilación natural en los espacios de trabajo. Que yo creo que ese es uno de los puntos a favor que tiene la construcción, ¿sí? Que tiene, pues, ventilación natural en la mayoría de sus etapas, ¿verdad? Se menciona, pues, que si no se puede hacer esto, pues, eficientar los sistemas de ventilación artificial. Es también importante señalar las áreas comunes, en las áreas comunes lo que son la sana distancia, ¿no? Si tenemos áreas de comedor, si tenemos áreas de descanso, pues, favorecer o señalizar lo que son la sana distancia para mantener un nivel de seguridad adecuado. ¿Sí? Este, fomentar, pues, las medidas higiénicas, definir turnos con el propósito de reducir los contactos en la medida de lo posible, ¿verdad? No siempre se puede hacer esto, pero si se puede, pues, sí, reducir los turnos, evitar los viajes no esenciales y, sobre todo, capacitar al personal en el uso correcto del equipo de protección personal. Con respecto a una de las preguntas que hacían sobre el uso de los cubrebocas, Este, también hay que tomar en cuenta que la mayoría de los cubrebocas son desechables y los que no son desechables, que son lavables, pues, tienen que lavarse de manera regular porque todos, todos se saturan. Y si se saturan con partículas, pues, sí, nos van a reducir la capacidad de ventilación y nos van a reducir la capacidad de respiración y, obviamente, los niveles de oxígeno pueden bajar y, sí, podemos tener mareos. Pero si los usamos correctamente, si un cubrebocas lavable lo lavamos todos los días, si un cubrebocas desechable lo usamos solamente un día, este, no tenemos por qué tener problemas en ese sentido, ¿sí? Y, pues, hay que instruir al personal sobre esto, ¿verdad? Bueno, yo creo que todos, absolutamente todos los seres humanos, hemos aprendido lo que sabemos de otras personas, ¿sí? Forzosamente de otras personas, aunque por ahí digan, no, pues, yo he aprendido muchas cosas leyendo. Bueno, eso que leímos lo escribió alguna persona. Y, este, hemos escrito, hemos aprendido viendo ejemplos, bueno, son ejemplos de otras personas. Y podrán darse cuenta, pues, que todos venimos de una edad en la que no sabíamos una cosa. Y se podrán dar cuenta que una vez que aprendimos y entendimos las cosas, pues, es mucho más fácil manejarlas, es mucho más fácil, este, lidiar con ellas. Lo mismo sucedería o lo mismo va a suceder con el uso del equipo de protección personal, con el hábito del uso, con la, este, forma o la nueva normalidad. Yo soy de la idea de que tengamos, de que vayamos resignándonos a aprender a vivir con esta nueva normalidad. Y que conste que no estoy usando el término por usarlo como lo usan a nivel oficial, ¿verdad? Lo estoy usando porque vamos a tener que cambiarnos un estilo de vida. Esta, esta es una pandemia que nunca nos había tocado. Habíamos vivido epidemias, pero no con esta, de esta magnitud. Y no me extrañaría, no me extrañaría que, que no sea la última, que nos toque, ¿verdad? A los que logremos sobrevivir esta, pues, probablemente nos va a tocar otra, a lo mejor peor. Pero ya vamos a estar entrenados, ya vamos a estar, este, habituados. Entonces, yo sí recomiendo que nos vayamos, este, acostumbrando a vivir un poquito diferente, ¿verdad? Entonces, de las prácticas seguras que debemos de utilizar en nuestro nuevo sistema de trabajo, nos hay que proveer los medios adecuados de higiene personal. Es decir, tener donde lavarnos las manos como trabajadores, tener donde, este, limpiar nuestro equipo de protección personal, ¿sí? Acostumbrarnos a un lavado de manos frecuente y, sobre todo, este, hacernos o repartir o colocar letreros sobre la forma correcta del lavado de manos, ¿sí? Hay una cosa, yo creo que los ingenieros se caracterizan por muchas cosas, los abogados se caracterizan por otras muchas cosas, los médicos nos caracterizamos por muchas cosas y una de las que nos caracterizamos es por el lavado de manos. Si ustedes ven el aseo de manos que se hace un cirujano antes de entrar a una cirugía, es muy parecido a lo que nos recomiendan ahora. Sin embargo, cuando yo entré a la facultad, me di cuenta que yo nunca me había lavado las manos como me las lavo, este, a partir de eso. Y mucha gente seguramente nunca se había lavado las manos como lo establece el protocolo ahora. El protocolo nos dice que un lavado de manos debe de durar entre 40 segundos y un minuto, ¿sí? La mayoría de la gente se la lava en 10 segundos y si quieren, tómense el tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí sí hay que acostumbrarnos a por lo menos lavarnos las manos durante 40 segundos para garantizar una buena higiene, ¿sí? Entonces, las medidas generales, pues van a ser estas, ¿verdad? El lavado de manos, el distanciamiento social, el uso de cubrebocas, que es lo que tenemos que hacer. Si ustedes se dan cuenta, es sencillo. Todo se limita a eso, a unas buenas medidas de higiene. Cuando hablamos de lavado de manos, pues es muy importante lavarnos las manos al momento de iniciar, o antes de iniciar nuestras labores y al término de las mismas. Y como les decía ahí, ¿verdad? El lavado de manos tiene que ser, este, por lo menos cada tres horas durante una jornada de trabajo y debe de durar entre 40 y 60 segundos, ¿sí? Obviamente, como siempre, como siempre lo debimos de haber hecho, nos tenemos que lavar las manos antes de ingerir alimentos y después de terminar de ingerirlos también. Este, ¿por qué? Pues acuérdense que estuvimos tocando superficies mientras lo estuvimos haciendo, ¿verdad? Lavar las manos antes de ir al baño y después de ir al baño. En el caso, ¿por qué antes de ir al baño? Normalmente estamos acostumbrados a, a, a este, a, a lavarnos las manos solamente después de ir al baño. Ahora hay que hacerlo también antes de ir al baño, porque probablemente en el baño podamos tener contacto con alguna semimucosa o alguna mucosa, ¿sí? Eh, procurar también evitar, este, el tocarnos la cara, ¿verdad? Hay que irnos acostumbrando a tocarnos la cara cada vez menos. Si, si sacamos cuenta, yo la verdad, se los confieso, yo no lo había notado hasta ahora que está esta pandemia. Sacamos cuentas, a veces nos tocamos la cara por lo menos entre cinco y diez veces por minuto durante el transcurso del día. Y, y eso, pues, lo tenemos que ir desechando, ¿verdad? Porque, eh, los, los, las vías de entrada del virus a nuestro organismo son a través de las mucosas. La boca, la nariz y los ojos, ¿sí? Entonces, hay que, eh, evitar, eh, pues, tocarlos, ¿verdad? Eh, es muy importante contar en nuestros sitios de trabajo con los insumos para realizar la higiene de las manos, ¿verdad? Disponer con, eh, antisépticos que tengan al menos un 75%, perdón, un 60% de, de concentración de alcohol y, y colocarlos en lugares de fácil acceso, ¿sí? Otra de las responsabilidades, de acuerdo al, 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 al cuestionario que les mencionaba ahorita, que maneja el seguro social, al listado o al checklist, es disponer, este, de áreas, eh, eh, en el centro de trabajo para el lavado de manos, que estén al alcance de toda la gente, ¿verdad? Y, y, este, pues, permitir o favorecer los turnos para, para el, lo que es el lavado de manos, ¿sí? Eh, eh, ahora sí también, pues, hay que evitar el contacto ahí mientras lo estemos haciendo, porque, pues, bota el agua, bota todo lo que, lo que en un momento dado podamos nosotros estar tratando de eliminar de nuestras manos, pues, puede botar y caer en cualquiera de las mucosas, ¿no? Entonces, ahí es muy importante también guardar la sana distancia. Y la otra responsabilidad, pues, es muy importante intensificar las acciones de información y capacitación a todo el personal. Eh, créanme que, como sucede con la educación de los hijos, ¿verdad? Eh, eh, cuando hablamos de la educación de los hijos, es mucho mayor la influencia que tienen los amigos y compañeros de la escuela que la que tienen los papás. Entonces, eh, una de las corrientes de educación habla de que tenemos que tener más, dedicar más tiempo a la comunicación con los hijos. Eh, pues, lo mismo sucede con los trabajadores. Tenemos que tener mayor comunicación, mayor capacitación, mayor, este, información para que la gente no se sature de información falsa o información errónea, ¿sí? Y aquí les comparto yo unas imágenes. No sé si, por favor, si alguien no está viendo correctamente las láminas, que nos los haga saber, por favor. Pero, pues, aquí viene la mecánica del lavado de manos, ¿verdad? Eh, puede parecer muy sencilla, pero puede también que mucha gente no la conozca. Lo primero es humedecer las manos con agua, aplicar suficiente jabón, ¿verdad? Y frotar primero las palmas. Tenemos que frotar primero las dos palmas, eh, una contra otra. Ahora, eh, posteriormente tenemos que frotar la palma derecha contra el dorso de la mano izquierda, eh, entrelazando los dedos y después se hace lo contrario, ¿verdad? Ahora, eh, la palma de la otra mano contra el dorso de la mano contraria. Siempre entrelazando los dedos para poder limpiar o lavar bien las comisuras que existen entre los dedos, que es donde se acumulan los gérmenes y microorganismos, ¿sí? Eh, posteriormente, eh, pues vamos a entrelazarlos por enfrente de los dedos, como vimos en la imagen, para, eh, poder, este, eh, alcanzar a limpiar por ambos lados. Eh, después vamos a tomar como en la imagen los dedos de esta manera y vamos a hacer este movimiento para que nuestras uñas o las yemas de los dedos donde está el hueco entre las uñas y las yemas de los dedos le penetre el jabón y podamos tener también eh, la limpieza de las áreas en donde mayormente se acumulan, eh, eh, los microorganismos, ¿verdad? No quiero mencionar la palabra mugre porque, eh, pues mugre puede ser la tierra y puede ser tierra que no tenga microorganismos. Ahorita lo que nos preocupa son los microorganismos, ¿ok? Entonces, este, después nos vamos a, a, a enfocar a limpiar el dedo pulgar de cada mano de manera exhaustiva porque el dedo pulgar de cada mano es el dedo que más utilizamos, ¿sí? Es el que más utilizamos en cualquier maniobra. Entonces lo tenemos que lavar por separado también, ¿sí? Eh, después vamos a frotar los dedos de la mano izquierda contra la palma derecha de esta manera, o sea, para limpiar las uñas y luego al viceversa, ¿verdad? Eh, ahí lo pueden estar viendo en la imagen. Y finalmente, pues enjuagar, eh, las manos, eh, con agua corriente. De ser posible, eh, este, limpiarnos con alguna toalla desechable y finalmente utilizar esa toalla desechable para cerrar la llave. Pues ya que, este, cuando abrimos la llave traíamos las manos sucias, ¿verdad? Entonces es muy importante. Aquí, esto puede parecer exagerado, pero yo no sé si ustedes tengan idea de el tamaño de los virus. El tamaño de los virus, eh, es tan pequeño que no lo podemos ver en un microscopio óptico. No se puede ver en un microscopio óptico. Entonces, en, en lo que nosotros conocemos como las estrías de la piel, que son las que forman las huellas digitales, pues ahí se pueden albergar cientos de miles de virus. Entonces, por eso la importancia del lavado de manos, ¿sí? Entonces, si yo ya estoy protegido de la saliva de, este, de la gente con la que convivo a través del uso de cubrebocas, bueno, el otro riesgo que pasa a ser importante, pues son mis manos, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante mantenerlas muy limpias, porque, eh, si bien vamos a evitar tocarnos la cara en el transcurso del día, pues no vamos a poder evitar llevárnoslas a la boca cuando estemos comiendo, ¿ok? Por eso es muy importante que estén bien aseados, ¿ok? Y el uso del antiséptico o el gel sanitizante, pues vamos a siempre a procurar utilizarlo después del lavado de manos. ¿Puedo utilizarlo sin haberme lavado las manos? Pues sí, sí. Si ando en la calle, no tengo dónde lavarme las manos, toqué una puerta, toqué un producto, una mercancía, la puerta del carro, etcétera, etcétera. Pues entonces es muy importante traer un gel en mi auto y ahí sí utilizarlo, aplicarlo. Yo les recomiendo, este, colocar el gel en las manos, frotarse bien las manos y antes de que el gel se seque, pues darle una pasada al volante también, ¿verdad? Porque pues lo vamos a estar tocando de manera continua durante el tiempo que andemos manejando, ¿verdad? Entonces, el gel, como les decía, tiene que ser una concentración mínima del 60% hasta el 90%. No puede ser 100% porque pues va a llegar, va a terminar por ocasionarnos resequedad en la piel también, ¿verdad? Y eso nos puede producir grietas en la piel. Y cuando usemos el gel, es muy importante, pues no sé, yo me imagino que ustedes en la construcción si utilizan flamas abiertas, ¿verdad? No sé si habrá momentos en que utilizan soldaduras o cortes, oxicortes o cosas de esas. Sí es muy importante. Si nosotros traemos gel en las manos, pues no olviden que es inflamable, ¿verdad? El gel es inflamable y si las manos están húmedas con gel, se nos pueden prender si tenemos contacto con la chispa o algo por el estilo. Y por último, pues lo que es el distanciamiento social o el distanciamiento físico. Aquí yo les pediría de manera muy importante, pues tratar de guardar la distancia, aunque estemos con personas de mucha confianza, pues no sabemos si de un momento a otro una persona se puede contagiar. Yo no puedo saber si esa persona está contagiada o no está contagiada a simple vista. Y tampoco puedo saber por mi edad si yo voy a responder al 100% ante una enfermedad. Entonces, los que tenemos esta edad, es muy importante estarnos, hacer hincapié en la alimentación, ¿verdad? Una alimentación rica en vitaminas, específicamente vitamina C, para evitar cualquier contagio. Ok. Pues básicamente eso sería lo que comprende el tema que nos ocupa el día de hoy. Y aquí abriríamos pues otro espacio para preguntas que pudieran haber surgido en esta segunda parte. No sé si alguien tenga preguntas o dudas. Doctor, bueno, ¿se escucha? Sí, sí. Quisiera comentar yo el tema de que muchos de los productos que se utilizan son desechables. Y es importante considerar al implementar las medidas para los trabajadores en la obra, contemplar todo el proceso, es decir, muchas veces vemos en la calle tirados cubrebocas, botellas de gel, la disposición de aguas jabonosas, es decir, contemplar todo el proceso y tener también al salir de la obra para que los trabajadores puedan tirar todos los residuos de estos equipos, porque estamos contaminando de una manera muy notable con este tipo de cosas que además pueden estar infectados. Sí, ¿cómo no? Es muy importante eso que está mencionando. No olvidar que la mayoría de los cubrebocas desechables son productos derivados de petróleo, ¿verdad? Entonces no son biodegradables o se biodegradan muy lentamente. Sí, sí es un tema muy importante la disposición del equipo de protección personal, ¿verdad? Que esto es algo que está contemplado en la norma 016, siempre ha estado contemplado en toda la vida, la disposición del equipo de protección personal. El equipo de protección personal no se debe de tirar a la basura común y corriente. Porque normalmente nosotros estamos usando, como tú bien lo dices, un equipo para protegernos de un agente que es nocivo para la salud. Y si nosotros lo tiramos a la calle, va a seguir siendo nocivo para la salud y quizá hasta más. Entonces, sí, qué bueno que lo mencionas. Vale mucho la pena tenerlo en cuenta. En la mayoría de las plantas de la industria manufacturera, pues el equipo de protección personal se dispone en recipientes especiales. En el área de la construcción, bien valdría la pena, ustedes como responsables de obras, pues inculcarles a la gente que ese equipo debe de ser dispuesto ahí mismo en la obra. Y para trasladarse de la obra a la casa, pues se debe de tener un cubro de bocas de uso diario. Que no es el mismo que el que utilizaron mientras estaban trabajando. Sí, me parece muy adecuado tu comentario y creo que sí vale la pena que todo el mundo lo tome en cuenta. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Soy el ingeniero Gerna Leguilar. Con respecto a medidas de prudencia en la oficina, en lugares como las salas de junta, los baños, las tazas, vingitorios, en áreas comunes como la cocineta, platos, vasos, el refrigerador, etcétera. ¿Qué se puede hacer? Era una de las medidas administrativas que les decía, debemos de agudizar nuestro plan de limpieza normal. Cuando hablamos de sanitarios y de áreas de comedores, pues aquí se tiene que ser un poquito más estricto con la sanitización. Ya no es nada más hacer una limpieza de las mesas y del piso contrapeador con productos de limpieza comunes y corrientes. No, ahora estamos hablando de sanitizar. Perdón, estamos hablando de sanitizar, es decir, tenemos que utilizar germicidas, tenemos que utilizar soluciones antisépticas, porque estamos hablando de un microorganismo que es biológicamente activo. Y que esté posiblemente con un trapo húmedo que pasamos por la mesa, pues no nos deshagamos de él. Tiene que ser un trapo húmedo con una solución antiséptica. Por decir así, si hablamos en las cocinetas, si hablamos de los trastes que utilizan para cocinar o de los utensilios que utilizamos para comer, pues el jabón que se utiliza para lavar los trastes de normal, de común, si tiene propiedades germicidas. Pero si hablamos de los trapos con los que limpian las mesas, que normalmente son trapos húmedos, pues no tienen esas propiedades. Ya los tendríamos que humedecer con soluciones germicidas, con soluciones antisépticas. Y aquí surge, pues un efecto colateral, ¿verdad? La gente que utiliza este tipo de soluciones, pues tiene que utilizar protección respiratoria también para vapores, tienen que utilizar guantes para evitar los daños a la piel por el uso continuo de este tipo de soluciones. Pero sí, tiene que haber un proceso de sanitización antes de la comida, tiene que haber un proceso de sanitización después de la comida. O interturnos, si hay dos turnos para comer de personal, pues tiene que haber un proceso de sanitización entre un turno y el otro. Y en cuanto a los baños, pues esta tiene que ser continua. Si se sanitizaban los años una vez al día, pues ahora se tienen que sanitizar tres, cuatro veces al día. Porque ese tipo de superficies, como son los sanitarios y los lavabos, son los que en donde mejor permanece el virus. Y si estamos hablando de baños que son climatizados, pues es un medio propicio para la supervivencia del virus. No para la reproducción, para la supervivencia. Les repito, el virus solamente se reproduce a nivel intracelular, dentro de las células del ser humano o del ser vivo. Ahí es donde se puede reproducir. En un sanitario, en una mesa no se reproduce, pero se mantiene. Entonces, es muy fácil destruirlo con una solución antiséptica. Entonces, si las personas que se encargan de limpiar las mesas, los baños, las sillas de los comedores, todo eso, pues ya tienen que acostumbrarse a utilizar soluciones antisépticas. Ya no puede ser solamente con un trapo húmedo. ¿Sí? No sé si eso responde a su pregunta. Sí, sí, sí. Perfecto. Muchas gracias. Para servirle. ¿Alguna otra? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Marcial Angulo. Mucho gusto y primero que nada agradezco esta información tan valiosa. Como usted bien comenta, hay mucha información circulando en redes, pero pues es muy bueno que nos tomamos el tiempo de, que usted nos destinó su tiempo para hacernos llegar toda esta información, que podemos igual no difundirla y sobre todo pues llevarla a la práctica. Ojalá que podamos ahí desarrollar esa escomienda. Agradecerle, agradecerle y, pues, tengo una pregunta. Sí, dígame. Si se puede contraer el virus de manera reiterada. Ya ve que mucha gente y o información que está en las redes, que si ya te di una vez, ya no puedes contraer. Entonces, esa es mi inquietud. A ver, no entendí muy bien la pregunta. La pregunta es si se puede volver a contraer. Si se puede contraer el virus, ajá. Sí, no. La ventaja que tiene, que tenemos, o que tienen los virus para nosotros es que nosotros podemos identificarlos durante su reproducción. Y es ahí cuando, cuando digo nosotros, me refiero a nuestras células, ¿verdad? Este, lo podemos identificar y podemos desarrollar mecanismos de defensa específicos. Y eso nos genera o nos confiere inmunidad permanente generalmente cuando estamos hablando de virus RNA. Mucha gente se habrán dado cuenta. Mucha gente me puede decir, oye, pero ¿cómo si a mí me han dado, me han dado 35 referendos en mi vida y todos han sido iguales? No. O sea, pueden ser muy parecidos, pero han sido por diferentes virus. No sé si alguno de ustedes se acostumbran o se haya puesto la famosa vacuna de la influenza. Dicen, no, pero es que yo me puse la vacuna y de todas maneras me dio gripe. Sí, te pusiste la vacuna, pero no te dio una de las gripes para las cuales estaba la vacuna preparada. O sea, existe una gran cantidad, pero cantidades centenares de coronavirus, productores de gripe. Entonces, lo más seguro es que nunca hayamos tenido dos gripes producidas por el mismo virus, porque producimos nosotros mecanismos de defensa. Generalmente, el mecanismo de defensa, eso es lo que le llamamos las inmunoglobulinas de memoria, ¿sí? Que nos confiere en una memoria permanente y ya nos podemos defender. ¿Puedo volverme a contagiar? Por supuesto que me puedo volver a contagiar, pero mi organismo se defiende rápidamente y lo más seguro es que ni cuenta me di que me contagie. ¿Sí? Aquí es donde viene la confusión. La gente dice, no, es que nos dicen que sí se puede volver a contagiar. Sí, sí puedo volver a entrar en contacto con el virus, por supuesto, pero ya tengo información y me defiendo y ya no padezco la enfermedad como tal. No sé si era esa la pregunta. Sí, exacto, doctor. Muchas gracias. Para hacer la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo quisiera hacerle una pregunta a Rafael Mondragón. ¿Al principio de su plática explicó que hay personas que padecen ciertas alergias y que hay otro tipo, que no recuerdo el nombre que mencionó, que normalmente todos los días a la mañana se agregan mucosidad y tienen problemas con la garganta. Ese es uno de mis casos. Yo padezco de esto y curiosamente un trabajador también que tiene ahorita asustado a los demás trabajadores. Le estaba explicando yo, pero quisiera que me apetezca esa información. Ese tipo de alergias que genera esa defensa, esa mucosidad, no es precisamente un virus que pueda contagiar a los demás. Ya no pensando en COVID, sino cualquier otro tipo. No, por supuesto que no. Miren, no sé si hayan ustedes escuchado la palabra antígeno. Sí, los antígenos no necesariamente son virus. Los antígenos, un antígeno es un microorganismo, es un microorganismo, es una micropartícula capaz de producir una reacción en nuestro organismo. Y puede ser un virus, puede ser polvo, puede ser una proteína, puede ser polen, puede ser hasta un camarón, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo generar, yo puedo desarrollar una alergia a cualquier cosa. Y puede ser que tenga un, puede parecer que tenga una enfermedad gravísima, pero la voy a tener mientras estoy en contacto con el antígeno. ¿Desaparece el antígeno? Desaparece como por arte de magia el cuadro. Entonces esto es muy importante. La palabra que mencioné es...